Que poco tiempo me das Para comprar tus ideas Dame siquiera un día más Para darte lo que anhela Sé que vales lo que pides Y yo te voy a comprar Pero espérate chiquita Que algo te puede pasar Soy ranchero y tú lo sabes Dejar de ser tú sabrás Cuando te llegue a mi rancho El precio tú lo pondrás Me ayudarás a cuidar La siembra y los animales Para poder yo pagar El precio que tú me vales Me vales una fortuna Y yo te voy a comprar Vendo una parte de mulas Y la cosecha del mar Ya me despido chiquita No se te vaya a antojar La fortuna de los pobres Porque te puede pesar Si yo te voy a comprar Si yo te voy a comprar ¡Gracias!